Gracias, Gobierno Nacional. Gracias a todos. Mil gracias. Muchísimas gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y a Unidad de Riesgos, nuestro agradecimiento. Fue muy admirable mirar al Ejército, tanto a los ingenieros como a los soldados. Laborar día y noche, soportar el clima, realizar su trabajo desinteresado. Llegaron al barrio sin cargar fusiles. En vez de armas traen balas maquinarias. Construyen la paz con obras sociales y con honor cumplen con su labor diaria. Ministro de Defensa, Grupo de Ingenieros, a nuestros soldados y a las autoridades y demás personas que contribuyen. Gracias. Las Fuerzas Militares, con la Policía y en este caso con el Ejército, la tarea de la reconstrucción. Y en la reconstrucción, acogiendo que tienen el equipo de ingenieros y que han demostrado en todo lo peor de reconstrucción una eficiencia en eficacia, hicimos un convenio por 5 mil millones de pesos para construir 2.8 kilómetros de vías acá en el casco urbano, coordinados con la alcaldía y con la otra comunidad. Hoy el avance es importante, hoy la misma comunidad lo reconoce, como lo reconocemos nosotros, que es una de las expresiones del cariño que le tiene la sociedad a nuestro Ejército. Pero la deficiencia que tiene el Ejército en hacer obras, no solamente hay que pensarlo, que el Ejército es el que ayuda a respetar la soberanía y le ha tocado un trabajo muy duro. Hoy ya en proceso de paz, donde ya se sienten, los soldados están haciendo un trabajo muy bonito, lo han dicho la misma comunidad, han cambiado las armas, los fusiles, por las herramientas, por los equipos. Hoy están enfocados a un trabajo de cercanía con la comunidad y yo pienso que no nos quedan sino puros elementos de soporte, de agradecimiento, ya que son parte del sistema. Muchas gracias a él y muchas gracias a la empresa que está construyendo estas obras, porque no es como decían, que estas obras eran mal hechas, que eran muy pequeñas, son casas muy bonitas, muy bien acondicionadas. Pues yo puedo decir que quedamos mejor que lo que estábamos más antes, dignamente y quiero decirles también que me siento muy satisfecho, al igual que mi familia. Muchas gracias. Y saber que hoy a un año y pueden estrenar ya una casa nueva de dos pisos, con gas, con todos los servicios públicos, hasta con internet, es una felicidad enorme, es una felicidad muy grande que no hay palabras para expresar mis agradecimientos. Doctor Villegas, que ha estado muy atento al doctor Carlos Iván, y toda la institucionalidad del ejército, la policía. Hoy nos hemos sentido felices de saber que abrimos la puerta a la esperanza, en este pueblo valiente que ve con gratitud la generosidad del gobierno nacional. Muchísimas gracias a todos ustedes que han hecho posible este sueño que comienza a convertirse en una realidad.